¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué tiene tu veneno? Me quita la vida solo en un beso Y me lleva a la luna Me quita la droga que todo lo cura Dependencia bendita Invisible cadena que me anda la vida Y en momentos oscuros Palmadita en la espada Ya estoy Paseo Se me ponen si me besas Rojitas las orejas Se me ponen si me besas Rojitas las orejas Pon carita de pena Ya sabes que haré todo lo que tú quieras Ojos de luna llena Tú miras de fuego Tu cuerpo es de vera Tú eres mi verso Luna de papel sentimiento La noche llor Tú la luna Tú la cerveza Se me ponen si me besas Rojitas las orejas Se me ponen si me besas Rojitas las orejas Rojitas las orejas Se me ponen si me besas Rojitas las orejas Se me ponen si me besas Rojitas las orejas, se me pones y me besas Rojitas, rojitas, rojitas las orejas Rojitas, rojitas, rojitas las orejas Se me pones y me besas Rojitas las orejas, se me pones y me besas Rojitas las orejas